Gloria a Dios, himno 383, hay un mundo feliz. Gloria a Dios, himno 383, hay un mundo feliz. Gloria a Dios, himno 383, hay un mundo feliz. Gloria a Dios, himno 383, hay un mundo feliz. Gloria a Dios, himno 393, hay un mundo feliz. Gloria a Dios, himno 383, hay un mundo feliz. Gloria a Dios, himno 383, hay un mundo feliz. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El devocional se va a encontrar en Filipenses capítulo 4 Vamos a estar tomando allí un versículo de la palabra del Señor Filipenses capítulo 4, versículo 4 Lo estaremos leyendo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ¡Amén! Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos ¡Vuestra iglesia sea conocida a todos los hombres, el Señor está cerca! Por nada estés afanoso si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Amén, Amén, Amén Dios bendiga su palabra Pasamos al segundo himno Himno 243 Nosotros lo esperamos en Dios Solo Vamos a estar tomando allí un versículo de la palabra del Padre Un versículo de la palabra del Padre No lo esperes de niña, cuando Dios volverá, no lo esperes de niña, cuando Dios volverá. Cuando Dios volverá, no lo esperes de niña, cuando Dios volverá, cuando Dios volverá. Cuando Dios volverá, no lo esperes de niña, cuando Dios volverá. Cuando Dios volverá, no lo esperes de niña, cuando Dios volverá. 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 ¡Gloria a Dios!